Let's go Dame, dame conga Si, si, oye, ey, suena bien, suena bien Suena bien, suena bien Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico Let's go Adika neri jokri, sant rakei dookri Ghar toh chhuđu waaya, ap kya chhuđu raayegi naukri Romio romio, kalike romio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!